En una conmovedora revelación, el príncipe heredero Håken de Noruega se ha sincerado sobre los problemas de salud de su esposa, la princesa heredera Mette Marit, en su nueva biografía, Historias del heredero al trono, escrita con el periodista y escritor Kjetil Stli. El príncipe no se anda con rodeos al afirmar con franqueza que, si bien es posible que Mette Marit nunca se recupere del todo, la esperanza es evitar que su estado empeore significativamente. La pareja se enfrenta a un viaje impredecible en la lucha de Mette Marit contra una enfermedad crónica, la fibrosis pulmonar. Vivir con incertidumbre El príncipe heredero Håken ofrece una visión sin filtros de sus vidas, marcadas por la incertidumbre. Reconoce la difícil realidad de que el estado de Mette Marit no mejorará y revela que los medicamentos disponibles solo pueden ralentizar la progresión de la enfermedad. A pesar de la ausencia de síntomas visibles en los escáneres, Mette Marit experimenta el reto diario de la falta de aire, incluso al afrontar pendientes menores. La imprevisibilidad de la enfermedad proyecta una sombra constante sobre sus vidas, haciendo que cada día sea una incógnita para la pareja real. Equilibrio entre medicación y bienestar El príncipe también comparte el doble impacto de la medicación en Mette Marit. Aunque el tratamiento pretende aliviar su enfermedad, hay casos en los que le afecta negativamente. La pareja se enfrenta a un acto de equilibrio, asegurándose de que el tratamiento no eclipse la calidad de vida que tanto aprecian. Momentos de luz En medio de los problemas de salud, hay momentos de respiro. Håken afirma que Mette Marit disfruta de muchos días buenos, destacando su trayectoria común de superación de la adversidad. El compromiso duradero de la pareja se refleja en su capacidad para afrontar la enfermedad como un frente unido. Apariciones públicas Las apariciones públicas de la princesa Mette Marit demuestran su resistencia y determinación para continuar con sus obligaciones reales. A pesar de sus problemas de salud, ha participado en actos importantes, como una gala en Copenhague y la entrega del Premio de Medio Ambiente del Consejo Nórdico en la Ópera de Oslo. La fortaleza de la pareja queda aún más patente en la organización de una cena de la familia real en honor de los galardonados en palacio, lo que subraya su dedicación a sus funciones. Fibrosis pulmonar crónica La fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica, se caracteriza por el deterioro gradual del tejido pulmonar, lo que provoca una reducción de la oxigenación en los alvéolos. Los pacientes suelen experimentar síntomas como tos seca, dificultad para respirar, fatiga, pérdida de peso, y en última instancia, compromiso de la función respiratoria. Aunque no existe cura, los tratamientos actuales pretenden ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En algunos casos, el trasplante de pulmón permite prolongar la vida del paciente. Conclusión Las sinceras revelaciones del príncipe heredero Håken ofrecen una perspectiva muy personal de los retos a los que se enfrenta la pareja real noruega. Su inquebrantable apoyo mutuo, la búsqueda de una vida equilibrada mientras se enfrenta a la enfermedad y la resistencia de Mette Marit siguen inspirando y resonando entre quienes se enfrentan a sus propias batallas de salud. Su viaje es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. Gracias. 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 Gracias.